¿Qué es el Geizet? El Geizet es una cierta cantidad de dinero que paga mensualmente a los servicios de comunicación, la información pública, a la televisión, a la radio pública. No lo llamo impuesto porque según el resultado en varios juicios pues no es un impuesto, pero la idea sí que es básicamente un impuesto adicional. Cada hogar en Alemania tiene que pagar Geizet. Antes se calculaba por la cantidad de aparatos que podían recibir señales de televisión, de radio que había en las casas. Hoy en día con internet, imposible, así que se ha fijado una cantidad determinada por hogar. El lado positivo es, si estás conviviendo con varias personas, pues que no hay que pagarlo doble y triple. Así que si convives con alguien mira a ver si te están cobrando a ti también, puedes argumentar, escribirles de que estás compartiendo hogar. Formas para librarse de ello hay muy pocas. Si recibes, por ejemplo, determinadas ayudas sociales, estás viviendo pues con subsidios mínimos, ahí se puede argumentar. Pero hasta el momento ha sido imposible librarse de ello completamente si estás trabajando normal, tienes familia, etc. Te recomiendo que investigues que se te ofrece a cambio todo el tema de los canales de televisión, de radio y de internet, documentales preciosos, shows, incluso algunas ofertas que son bilingües, trilingües, ofrecen información en varios idiomas, etc. Creo que incluso el Deutsche Welle que hace programas en español, español latino, pues también se financia a partir de ahí. Si te resultó útil la información, like y subscribe. Y si quieres apoyar al proyecto de vikingo canareado, lo puedes hacer en mi Patreon, dejo el link en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!